¿Me duele donde tenía la vesícula? ¿Esto te está pasando a ti? Quédate en este video porque te voy a enseñar en tres consejos cómo vivir mejor sin tu vesícula. ¿Qué tal? Soy el Dr. José Héctor Salazar Gutiérrez y soy cirujano gastrovesicular. Soy experto en enfermedad de vesícula y cirugía de vesícula y esto es Saludes Gastrolab. Si estos temas son de tu interés, considera quedarte porque tengo mucha información importante para ti. Para poder entender bien qué es lo que está sucediendo, te voy a enseñar el siguiente esquema. Recuerda que cuando nosotros ingerimos alimentos, estos pasan al estómago y después al intestino. La bilis se almacena aquí en la vesícula que posteriormente se utilizará para poder caer aquí al intestino y poderte ayudar a tener una buena digestión. El consejo número uno que les doy a todos mis pacientes es que eviten los alimentos con alto contenido en grasa. Como pudiste ver en el esquema que les hice, la bilis que se almacenaba para poderte ayudar a hacer una buena digestión de estos alimentos, ya no la tienes, ya te operaron de vesícula. La poca bilis que puede quedar almacenada en la vía biliar no es suficiente para poderte ayudar a hacer una correcta digestión. Entonces, evita alimentos con alto contenido en grasa, sobre todo si no has restaurado tu intestino. ¿Quieres saber más de eso? Quédate al último punto. El segundo consejo que le doy a mis pacientes es que tengan cuidado con la cantidad de alimento que hacen en cada comida. Esto es relevante porque recuerda que tu intestino está inflamado, no se ha restaurado correctamente y no tiene la facultad de hacer una muy buena digestión. Si tú le pones mucho trabajo con mucho alimento, eso va a hacer que tu intestino no pueda trabajar correctamente y de igual manera darte síntomas de mala digestión. El tercer consejo y el más importante de todos es que restaures correctamente tu intestino. Muchos pacientes como tú que tienen síntomas de mala digestión, diarreas intermitentes, cólicos después de comer, todos estos datos que están hablando de una mala digestión es porque no restauraste correctamente tu intestino. Mi recomendación es que tomen probióticos de al menos 50 billones de colonias. Esto lo puedes encontrar con bacterias vivas o con bacterias muertas, cualquiera que sea la estrategia, toma probióticos todos los días por al menos un mes. De esa manera vas a hacer que estas bacterias empiecen a crecer en tu intestino, combatan contra otras bacterias que están haciendo mala fermentación, incluso contra hongos y parásitos. Haz que las bacterias trabajen para ti y que puedas tener una muy buena digestión. Sigue estos tres consejos. Ten cuidado con las grasas, ten cuidado con la cantidad de alimento que haces en cada comida y sobre todo, restaura tu intestino. Con estos tres consejos vas a poder vivir mejor sin vesícula. Y si quieres saber más acerca de estos temas, déjamelo aquí en los comentarios. Voy a estar leyendo todas tus dudas y nos vemos próximamente en un video más. Que esto es Saludes Gastrolab. Nos vemos. Bye, bye.